bueno masters les traigo una noticia bastante desalentador sobre todo para los usuarios que utilizan windows 11 o que piensan actualizar a esta nueva versión de windows y si son malas noticias por lo que podríamos decir que microsoft lo volvió a hacer más en contexto pero espérame tantito y déjame te pongo en contexto y es que debes saber que microsoft lleva tiempo persiguiéndonos con una opción bastante molesta la de tener que utilizar una cuenta de microsoft para poder usar windows y no una cuenta local es decir tener que registrarnos con nuestro correo de microsoft para poder utilizar windows y esto ya microsoft lo había hecho con windows 10 obligando de cierta forma a utilizar una cuenta de microsoft pero digamos que había un método bastante sencillo la verdad que consistía en no estar conectado a internet para que de esta forma nos dejara crear una cuenta local en nuestro equipo pues ahora microsoft cada vez no las está poniendo más difícil ya que debes saber que windows 11 en la versión home no es posible ingresar al propio windows sin estar conectado a la red lo que significa que nos pide una cuenta sí o sí de microsoft para poder entrar en windows 11 home pues ahora tal parece que esto lo van a replicar con windows 11 pro y si una vez lo hayan logrado de manera oficial no será posible ingresar a windows sin tener una cuenta de correo de microsoft es decir que ya no podremos utilizar el sistema operativo con una cuenta local eso no me lo esperaba por lo que me puse a pensar y me hice la pregunta porque es la cuenta de microsoft obligatoria para poder utilizar windows y llegué a la conclusión de dos teorías por un lado microsoft digamos que ganaría más dinero gracias a esa asociación de nuestra cuenta de microsoft a windows si es que podríamos decir que esa cuenta es nuestro pasaporte para la compra de aplicaciones en la tienda de microsoft o suscripciones a por ejemplo microsoft 365 o aguanta y es que aunque no cuesten quedará como un registro de todo lo que hayas bajado de la tienda de microsoft ya que eso estará vinculada en tu cuenta pero para nada es nuevo esto y es que lo estamos viendo que apple ya lo estaba haciendo y es que si quieres instalar aplicaciones en macos desde su app store solo debes hacerlo iniciando sesión no importa que no tengas que pagar por esa aplicación porque sean gratuitas apple quiere saber lo que tienes instalado y también llegué a la segunda teoría y es que digamos que iniciando con una cuenta de microsoft con ella se podría identificar a cada usuario de microsoft recolectando información valiosa sobre toda nuestra actividad con nuestro ordenador pero tranquilo porque microsoft no es igual que facebook en es tampoco metemos las manos al fuego por microsoft pero no se compara y es que si bien ha habido bastante polémica por su telemetría pero por lo que sabemos aunque microsoft recolecta nuestros datos digamos que lo hace de forma menos agresiva en comparación a facebook esas son mis dos teorías de por qué microsoft podría pedir un correo electrónico para poder iniciar en nuestro windows y es que déjame decirte que esto ha sido confirmado por el propio microsoft el anuncio de este requisito está escondido entre las novedades de windows 11 en las versiones para los insiders en la build 22 mil 557 una versión preliminar cuyas características acabarán llegando a las versiones estables de windows 11 home y windows 11 pro y es que tal y como lo explican en un breve párrafo mencionaron lo siguiente al igual que la edición de home de windows 11 la edición pro de windows 11 ahora requiere conectividad a internet solo durante la configuración inicial del dispositivo si elige configurar el dispositivo para uso personal también se requerirá msa microsoft account para la configuración así como lo has escuchado y visto el anuncio ha sido bastante claro y podemos irle diciendo adiós a todas las cuentas locales en windows 11 lo que me pone a pensar si tú en tu equipo tienes instalado una cuenta de microsoft o estás utilizando una cuenta local y cuál de ellas prefieres así que déjamela en la parte de comentarios y bueno masters hasta aquí el chisme informático estoy seguro de que te va a ser de mucha ayuda y recuerda que yo soy el tío master y siempre estoy para ayudarte e informarte así que no dudes seguirnos también en nuestras redes sociales cambio y fuera un día tuve un problema un error en mi pc consternado y confundido investigue en internet había muchos canales y ninguno me ayudaban no tenía la información que yo necesitaba master tutoriales me ayudó con mi problema me dio buenos consejos ser experto en el tema unas inscripciones regale a su canal